A todos ustedes, ¿sabes? Se lo tirara de su casa con su pollo era corta Pero esperaba en la parada hacia más de una hora y No le dijo nada, ya que ya pasara bien No le dijo nada y se tomaron el bien Se lo volvió de todo y hasta Panemó Ella lo miró y creía comprendernos No le dijo nada, ya que ya pasara bien No le dijo nada y se bajaron las diez Y era de noche y la abrazaba No le dijo nada y se tomaron el bien Y la espalda, no le dijo nada La caricia va despacito, no le dijo nada Y de repente se botó No le dijo, no le dijo No le dijo, no le dijo, no le dijo nada Nunca dijo, nunca dijo, nunca dijo, nunca dijo nada En el verano fueron juntos, fueron juntos a la playa Ya le gustaba ir a las rocas y ella nunca se negaron No le dijo nada, ya que ya pasara bien No le dijo nada, ya no se portaba bien No le dijo nada, ya que ya pasara bien No le dijo nada, nunca se portaban bien No le dijo nada, ya que ya pasara bien No le dijo nada, ya que ya pasara bien No le dijo, no le dijo, no le dijo nada No le dijo, no le dijo, no le dijo, no le dijo nada No le dijo, 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 no le dijo nada Y un día ya cuando se te acuerda Que ella nunca decía nada Y un día ya cuando se te acuerda No le dijo, 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 no le dijo nada Nunca, 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 Gracias.